Y como cierre espectacular de esta sesión, te quiero decir que te tengo una gran sorpresa, un invitado de lujo, lo queremos muchísimo porque él es un hombre que ha sido una inspiración para muchísimas personas dentro de Inmunotech, porque ha sido un gran maestro, porque tiene un gran resultado, pero les quiero hablar de otra parte con la que él tiene, que es la parte como papá, como ser humano, como persona, un hombre muy disciplinado, un hombre que de verdad ha venido para nosotros como nuestra familia, él es parte de mi línea de despicio, entonces realmente nos ha inspirado a hacer muchas cosas como seres humanos, no solamente como networkers en Inmunotech, sino como ser humano, y yo creo que eso es de lo más valioso que yo te puedo rescatar el día de hoy, y yo quisiera que lo conozcas, que aprendamos de él y que conozcamos esa otra parte que nos va a compartir el día de hoy, así es que le cedo el micrófono a nuestro gran maestro, el licenciado Francisco Javier Rayas, platino principal de Inmunotech, pero sobre todo ese papá amoroso, cuéntanos quién es Javier Rayas en ese sentido, cómo es que toda esta industria y todo lo que ha pasado en Inmunotech en sus vidas les ha transformado. Le cedo el micrófono, Javier, adelante. Muchísimas gracias, Anel, y gracias a todos los compañeros que han estado presentes en esta conferencia, de verdad, cómo aprendemos, y mucho más, porque definitivamente creo totalmente de acuerdo con mi amigo Juan Carlos Iturriaga que venimos a trascender, y eso precisamente yo lo traía como idea desde hace muchos años al momento de querer hacer redes de mercadeo, y yo conozco redes de mercadeo de hace ya muchos años, te puedo decir prácticamente ya la mitad de mi vida, le he dedicado a hacer redes de mercadeo, y eso me ha dado la oportunidad principalmente de conocer, de experimentar, de ver exactamente cuál es el propósito de esta vida, y creo que entre ellos obviamente es una estabilidad, una estabilidad emocional, una estabilidad económica, una estabilidad familiar, y cuando llega eso, por supuesto que los hijos se hacen presentes, y es cuando muchas personas dicen, es que tuve un hijo y la vida me cambió. Yo no creo que tanto la vida te cambie, creo que es cuando empezamos a tomar conciencia de nuestras decisiones, es cuando empezamos nosotros a ser más fríos en la manera de pensar, porque sabemos que nuestras decisiones directamente o indirectamente van a impactar la vida de nuestros hijos, van a impactar la vida de nuestra familia. Yo conozco Inmunotech, ¿sí? Y por supuesto yo empiezo a trabajar y empiezo obviamente a enfrentar todos los retos, y mira, tarde o temprano te va a llegar de repente el querer sentir que quizás si los resultados no son los adecuados, y a lo mejor tú puedes estar pensando, no sé, en hacer esto mientras sucede otra cosa, algún empleo, más cuando vas iniciando, te llegan muchas cosas cuando no tienes el resultado. A mí me pasó dentro de redes de mercadeo en Inmunotech, pero cuando yo empezaba a hacer redes de mercadeo, yo decía, oye, ¿y si esto no es lo mío? Pero yo veía a muchas personas, por supuesto, que estaban generando, que eran personas exitosas, y con familias increíbles, todo esto, y dije, no, no, esto tiene que ser algo, algo bueno para mí. Y empiezo a hacer toda una carrera y empiezo a descubrir algo muy importante, Anel. Cuando nos llega de repente algo en nuestra mente que es querer rendirnos, hay algo muy fuerte que a mí me impactó que una ocasión lo vi, que decía, pensé en rendirme, pero recordé que alguien más seguía mis pasos. Cuando realmente empecé a tener problemas o retos que tiene cualquier negocio, digo, obviamente dentro de redes de mercadeo, tú también vas a tener retos, vas a tener a lo que muchos llaman problemas, pero no es otra cosa, más que la vida te está probando para ver realmente hacia dónde quieres ir, si realmente eres la persona indicada para lograr una libertad en tu vida. Pero cuando recordamos el por qué hacerlo, por quién hacerlo, créeme que esto se convierte en una carrera que disfrutas. Yo veía a mis hijos, por supuesto, y decía, yo no me puedo rendir por ellos, ¿sí? Yo a lo mejor en un momento dado en redes de mercadeo, repito, hace muchos años, pues me llegaron muchas cosas a la mente, pero cuando tú ves a tus hijos, cuando tú ves realmente el hecho, wow, qué bonitas fotografías, muchísimas gracias. Cuando tú ves obviamente la felicidad de ellos, el rostro de ellos, la mirada de ellos y tú estás viendo que lo estás logrando, aunque sea paso a paso, eso se convierte en una gran bendición. Gracias por ese regalo, gracias por esas fotografías y solamente quiero decirte que esto es lo que te mantiene a ti vigente, esto es lo que me ha levantado de las orejas cada mañana, cada mañana a seguir luchando y personas, te voy a decir, entre todos esos hijos, tengo aquí a Elisa, Elisa Michelle, que ha sido para mí también una gran bendición, tiene las orejas medias raras, pero la verdad es que ella también es parte de mi motor, la veo y digo, nadie se puede rendir, cuando tú tienes esa bendición de ser padre, de verdad, yo creo que nada ni nadie, primero Dios, te puede decir, no puedes, es complicado. Y sabes, hay una frase que a mí me encanta que dice que la mejor manera de predecir el futuro de tus hijos es crearlo tú mismo. Cuando tú entras a Inmunotech, prácticamente estás creando el futuro de tu familia. Actualmente mi hijo Iván, mi hijo mayor, es diamante, está trabajando para el diamante ejecutivo, él estudió publicidad, él es licenciado en publicidad, pero cuando vio, por supuesto, lo que le estaban pagando a un licenciado en publicidad, dijo, yo voy a hacer Inmunotech al 100%, y es cuando estás viendo, Andel, realmente que esto vale la pena. Ese legado vale mucho, mucho la pena. El que ellos te vean trabajar, el que ellos te vean que cuando aún tienes complicaciones, jamás bajas la guardia y sigues adelante, es lo mejor que tú puedes dejarle en la vida. En esta ocasión quiero compartir, Andel, algo que a mí me marcó mucho. Cuando yo empiezo en Inmunotech, inicio con las peores circunstancias en mi vida, las peores circunstancias económicas, emocionales, o sea, las peores circunstancias que yo podía haber vivido en ese momento. Conozco a Inmunotech, veo un negocio grande, veo un negocio poderoso, pero yo vi un negocio mucho más grande que Javier. Fue cuando dije, yo tengo que empezar a cambiar, tengo que empezar a transformarme, ¿sabes por qué? Porque cualquier decisión que yo esté tomando va a impactar a mi familia, va a impactar a mis hijos. Yo quería sacar mi mejor versión. Y en ese momento, cuando me sentía realmente en el piso, en la lona, al 100%, les hice una promesa. Fui con ellos, les dije, yo les prometo que en menos de tres meses nuestra vida va a cambiar. En menos de tres meses. Y se lo puse por escrito en él, por escrito. Por eso veía a San Javier Rayas corriendo, dando planes de negocio aquí, allá, lloviendo, tronando, como sea, pero cumpliendo su promesa. En tres meses, Anel, me llegó un cheque de 5 mil dólares. Cuando yo lo veo, fue un impacto muy fuerte para mí, porque entre otras cosas, era la resolución de mi promesa. Yo cuando fui al cajero automático y veo 5 mil dólares, lo primero que hice, Anel, fue hablarles por teléfono y les dije, lo cumplí. Aquí está. Nunca más volvemos a pasar problemas económicos. Nunca más volvemos a pasar carencias. Mi promesa, por supuesto, me había costado lágrimas, me había costado mucho sudor, mucho esfuerzo, mucho trabajo, de verdad, pero lo había cumplido. Eso es dejar un legado. ¿Sabes? Ahora que mis hijos ya empiezan a crecer, muchos de ellos ya con el conocimiento de la vida y todo ello, la verdad que se dan cuenta que lo que hicieron los padres fue muy poderoso para ellos y que cuando ellos se caigan, van a decir, mira, igual que mi papá. Realmente ellos se pusieron todas las pilas, ellos realmente trabajaron para cumplir sus metas y yo también lo puedo hacer. Creo que es lo mejor que nosotros podemos dejar como padres. El negocio, no solamente la parte económica, no solamente lo que están ganando, sino la transformación como seres humanos. Es mucho mejor empezar a trabajar desde edad temprana, que ellos empiecen a verte realmente el tipo de persona que eres. Y no hablo de rango, sino la fuerza, el poder que tú tienes. Entonces, solamente para decir, Anel, gracias por ser más pequeña. Bueno, y ella tiene un mensaje que decirles. Soy Elisa y soy de Inmunotech. Muy bien. Yo también soy Francisco Javier Rayas y soy 100% Inmunotech. Muchas gracias. No, gracias, Javier.